La Jariada La Jariada Cal 원�o al lunes para el lar de la pared vengan sus apuestas al tار de vuelta con la Jariada scary 150 metros, 150 metros una bonita familia buenas tardes que voy a estar hay que verlos, hay que verlos, hay que verlos nada más, por ahí a la caleada y al Cholo donde se celebran donde se celebran, donde se celebran donde se celebran, donde se celebran donde se celebran, donde se celebran y cuando ya sean listos, como no por ahí nos meteremos a la trampa y por ahí le daremos, claro que si por ahí la salida, a estos dos ejemplares el Cholo el Cholo contra Macariada hay que ver por ahí la rifa la rifa como no por ahí cuando se celebran como no la 그런데 no manjas mary que se celebran la isla rica 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 rum No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Con el pecho destrozado y lágrimas de dolor Voy a entonar con el alma los versos de esta canción La mugrosita en el taste Dejo vida y corazón Nueve de agosto en el átil se celebró esta carrera La huerfanita de Juanjo, una yegua muy ligera La mugrosita un regalo Que el chumalía les hiciera El cuatito la cuidaba Por cierto la mejoró A la nina le dio blanco A la centella humilló De los moscas el Black Monster En la fotón y salió El cerillo de Santana Montaba la huerfanita De pitiquito el tachito Ponía bala mugrosita La muerte andaba rondando En la aviación tenía cita Cuando pasaban las llenas El átil en una silla Cuanto se daba esta faja Mucho dinero traía La mugrosita y sus ventas Me costaba la dulcería Como salieron llegaron Que carrera tan cerrada Se van las fotos y anuncian Que un carro se atravesaba La mugrosita se estrella Cuando el tachito saltaba Fue Federico Zelaya quien la noticia gritó La mugrosita con poros fue la yegua que ganó Pero allá en el paradero un balazo se escuchó